Muy buenos días tengan todos en esta mañana de martes ya 25 de enero siempre juntos por la gracia de Dios unidos a pesar de la distancia pero unidos y como dice la misma palabra en un mismo espíritu en un mismo sentir que nos une la gracia que nos une el sabernos amados por Dios el sabernos hijos de Dios que nos une el despertar con esperanza en una nueva mañana porque Dios ha sido bueno con nosotros hasta hoy ha sido bueno con nosotros y su promesa siempre es que estará con nosotros su bondad es infinita su amor inagotable y nosotros pues agradecidos con Dios de tanto amor de tanta misericordia y de que nos permita despertarnos un día más para vivir por él y para él en este En este sentido vamos a arrancar saludos Maricel Valverde bendiciones saludos Maynor Segura Alejandro Fonseca Gretel Porras bendiciones Diana un gran abrazo Yuseli Acevedo igualmente buenos días Karen desde Alajuela bendiciones hasta Alajuela Ana Virginia mi madre bendiciones Carolina Arguello Marta Chacón Paola Arias un gran abrazo Paola Abriz allá en México un gran abrazo para ti Liliana Ramírez María Alvarado y a todos los que se están conectando por allí un gran abrazo a todos ok vamos a continuar con Juan capítulo 13 versículo 18 hoy le he llamado a la enseñanza corazón traicionero Dice Jesús no les digo estas cosas a todos ustedes porque yo conozco a los que he elegido le hago le hablo del contexto Jesús viene hablando de quienes son los que le han de seguir que deben hacer los que le han de seguir viene explicando que que alguno de los que estaban en la mesa pues no estaba bien a los demás ya los había limpiado que no era necesario necesario eh lavarles todo el cuerpo sino solo los pies ayer que hablábamos de lo que Jesús hizo con los discípulos no obstante acá Jesús dice bueno no les hablo a todos acá ahí yo conozco a los que elegí y ya se va a cumplir la escritura dice el señor el que come de mi mesa se ha puesto en mi contra la otra versión lo dice de esta manera el que comparte el pan conmigo me ha puesto una zancadilla y justamente vamos a hablar de los corazones traicioneros hoy vamos a hablar del corazón traicionero para con Dios y mañana vamos a hablar si Dios nos da vida del corazón traicionero en las relaciones de pareja de amor en este sentido dice el verso 19 les digo ahora antes de que esto suceda para que cuando suceda crean que yo soy Jesús aquí explica dos cosas uno den dentro de su gente hay gente que puede traicionar y es posible que estén pero no sean que estén pero no son que estén y parezcan pero no eran y número dos dice el señor yo les voy a decir algo que va a ocurrir antes de que ocurra para que se den cuenta que yo soy lo que está diciendo todo lo que yo digo es todo lo que yo digo es verdad y se cumple y mire le cuento todo lo que Jesús dijo se cumplió absolutamente todas las profecías que salieron de su boca se cumplieron las de aquel momento faltan profecías por cumplir por ejemplo falta su segunda venida el juicio de las naciones falta todo lo que explicó Jesús en Mateo 24 pero si se cumplió todo lo que ocurrió ya antes de que él partiera todo lo que falta entonces atentos porque lo que Jesús dice es verdad siempre cuando habló de la destrucción del templo la habló 70 años después de que antes de que ocurriera Jesús todo lo que dijo se hizo exactamente así como como lo dijo ahora en el verso 21 dice Jesús se angustió profundamente y declaró ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a entregar me va a traicionar póngase en contexto imagínese usted ahí entre los 12 dice la Biblia que los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería y eso es interesante porque aunque hoy todos sabemos que Judas es Judas verdad o Judas es incluso lo usamos para bueno lo usan algunos para ofender cuando vemos a alguien muy hipócrita y pensamos y pensamos ese es un Judas verdad hoy porque sabemos que era Judas y lo que hizo Judas posteriormente no obstante el hecho de que ellos se miraran unos a otros sin saber quién era significa que Judas pues hacía muy bien el papel de discípulo porque no se imaginaban que Judas podría ser un traidor era además el tesorero del equipo el administrador del dinero que los discípulos llevaban para hacer sus compras de sus compras de alimentos etcétera lo con lo que Dios los bendecía él era quien administraba los recursos entonces mire qué interesante porque nadie podría haber imaginado que era Judas y esto nos da una idea verdad nos da una idea que pudiera ser bastante desastrosa para nuestras vidas no es sólo aparentar ser es en realidad ser no es sólo repetir lo que hacen los demás para que yo parezca que soy un creyente entonces voy a una iglesia me compro una biblia ahora electrónica y canto algunos coritos y cierro los ojos verdad voy el fin de semana y no es suficiente con repetir una práctica que hacen otros para que yo diga soy de él de Jesús es que lo que determina determina realmente una una vida de cristianismo en primer lugar es una vida de relación auténtica con Dios no son prácticas de la A a la Z entonces las hago el fin de semana no es un tiempo específico de culto allá un par de horas un domingo a las 10 tiene que ver con una vida entregada a Dios desde que te levantas como vives tus actitudes tu manera de pensar tu manera de mirar tu manera de actuar tiene que ver con todo un estilo de vida completamente nuevo y diferente que se parece a Jesús no es una serie de prácticas y acá pues vemos a Judas que parecía igualitico ahora decimos en Costa Rica dice el verso 24 que Simón Pedro le hace señas a Juan el discípulo amado y le dice Juan pregúntele quién es Pedro ¿verdad? que en casi todos los capítulo aparece siempre ¿verdad? y de impulsivo se me parece a alguien lo cierto es que el verso 25 señor se anima a Juan impulsado por nuestro amigo Pedro reclinándose sobre Jesús le preguntó y Jesús respondió aquel a aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato ese es contestó Jesús acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón mire que interesante porque viene una frase determinante tan pronto como Judas tomó el pan Satanás entró en él y esto me golpea la 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 idea porque como puede alguien con una mano está recibiendo bendiciones de Dios pero en su corazón estar abriéndolo para el mal y dije nos habrá pasado a nosotros yo creo que sí no son pocas las veces que por un lado hemos visto la gracia la gloria de Dios su grandeza su amor su ternura con nosotros pero por otro lado seguimos con el corazón abierto aquello que no está bien y mientras por un lado pedimos y Dios nos bendice por otro lado abrimos corazón para que el enemigo trabaje con actitudes con vicios con pecados con actitudes negativas mire entonces debemos tener mucho cuidado porque si del padre recibimos sus bendiciones nuestra vida completa y corazón completo debería estar entregado a la voluntad de Dios si es del padre que recibimos que recibimos gracia y misericordia nosotros lo menos que podemos hacer es cuidar el corazón para que toda la vida completa esté entregada a Dios hoy por hoy siempre he creído que pudiéramos con una pierna tenerla de un lado de de esta de este país y con la otra del otro lado verdad queremos lo mejor de Dios sin dejar lo mejor que llamamos de este mundo y con Dios es todo por completo cuando llegamos a Dios lo he dicho varias veces significa renuncia ahora quiero hablarle de lo que significa un corazón traicionero al estilo de Judas porque me parece que aún de él podemos aprender muchísimas cosas aquí está la primera característica la característica de alguien que traiciona el amor de Dios es alguien que es capaz de vivir tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos de Dios quiero que sepa que a Judas lo contaban como uno de los doce no era un discípulo no era no era alguien del que dudaban discípulos todos menos Judas no era un discípulo con todas las letras así era llamado y Judas nos da a nosotros varias ideas no es suficiente con ser parte de una iglesia si no eres parte de la familia de Dios de la relación auténtica con el padre no es suficiente con llegar conocer el evangelio sino con terminar la carrera el reino se trata de un presente futuro a qué me refiero las decisiones que tomemos todos hoy nos harán terminar la carrera mañana nadie falla en el mañana el mañana está determinado por las decisiones que hoy en el presente tomamos y cómo vamos a terminar depende de cuántas decisiones hoy tomemos miremos un poquito lo que dice segunda de pedro 2 21 más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haberlo conocido entonces debemos entender que no es suficiente estar en apariencia cerca es estar verdaderamente cerca porque podríamos estar cerca pero lejos así ocurren muchos matrimonios están juntos cerca pero interiormente lejos así ocurren padres con hijos están cerca en misma habitación pero emocionalmente lejos y ese es un problema cuando estamos cerca cuando estamos cerca de Dios porque Dios está a la distancia de una oración así de cerca pero emocionalmente nos sentimos lejos o porque sea pecado entonces ya mejor no oro o porque no me responde una oración entonces me enojo o porque no hace lo que yo digo entonces me resiento y la gente suele poner barreras y percibirse lejos de Dios pero es de aquí para allá porque de allá para acá él prometió que estaría siempre esta sensación de esta sensación de que Dios no está de que me abandonado es un asunto nuestro no es de él él dijo no te dejaré no te abandonaré él dijo podrá una mujer olvidarse de lo que dio a luz aunque ella lo haga yo nunca me olvidaré de ti porque te he escrito en las palmas de mis manos él dijo aunque pases por el fuego no te quemarás aunque pases por el agua no te ahogarás porque contigo estoy él dijo allá en el salmo 23 que que el David David el salmista tu vara y tu callado me infundirán aliento aunque ande yo en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno no está diciendo que no pasaríamos valles difíciles está diciendo que en cualquier circunstancia estaría esto significa entonces que el asunto de vivir cerca pero lejos de Dios por dentro no tiene que ver con Dios tiene que ver con nosotros tiene que ver con nosotros con nuestra comprensión de Dios con nuestra forma en que visualizamos a Dios como aquel papá castigador que que ante cualquier error inmediatamente me castiga entonces mejor cuando me equivoco ni me le acerco cuando la la Biblia dice entren confiadamente al trono de la gracia y allí hallarán gracia oportuno socorro entonces primera característica de que traiciona a Dios vive cerca porque va a una iglesia porque tiene su Biblia pero por dentro está lejos segunda característica vive una vida de apariencia el problema con la apariencia es su poder camaleónico como cristianos parecen cristianos pero cuando está fuera de ambientes cristianos pues se adapta verdad entonces tiene un corazón fácilmente adaptable a lo que sea y donde sea y como sea para quedar bien con quien sea así era Judas mientras estaba con Jesús pues discípulo era pero cuando estaba ya con los sacerdote negociando ese hombre era un bandido negociador cuando estaba con el dinero ese hombre robaba de la plata de la bolsa de los discípulos el problema con la apariencia es que tarde que temprano la verdad queda al descubierto dice dice la Biblia en Lucas 22 47 que todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente uno de los doce quien Judas liderando la turba discípulo de Jesús como somos nosotros cuando nadie nos ve como somos nosotros en casa como somos nosotros en lugar de estudio en la universidad como somos nosotros en las redes sociales como somos nosotros con aplicaciones que son extrañas en las cuales usted puede conocer a media humanidad en cualquier rincón de este planeta como somos nosotros cuando somos nosotros cuando nadie nos ve el problema de las apariencias es que podríamos nosotros terminar viviendo nuestras propias mentiras dice Juan 12 en el verso 5 porque no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres hay que mentiroso este Judas de verdad además de hipócrita mentiroso dijo esto no porque se interesara en los pobres dice Juan 12 sino porque era un ladrón que era un ladrón y como tenía cargo la tesoría el dinero pues acostumbraba a robarse lo que echaban de él se creyó sus propias mentiras y cuando María derrama el que el perfume de nardo puro que valía como como el salario casi de un año entonces él dijo que injusticia con ese perfume se imagina lo que dijeron que hombre más santo mire que hombre más digno que increíble como le enoja que se desperdicie y que a los pobres no se les dé alimento a mí me hace gracia porque alguna vez alguien nos escribió ahí en las redes sociales escribió este yo hablaba de recordemos dar para la gente y él escribió y usted también va a dar me escribió a mí no él no era de la iglesia y usted también va a sacar de lo suyo y va a dar entonces yo le escribí de vuelta por supuesto aquí damos para entonces le hice la lista aquí ayudamos a la gente con discapacidad que ayudamos a la gente del comedor infantil aquí ayudamos a la gente tenemos nuestras reuniones de adultos mayores trabajamos con consejerías que por cierto no las cobramos trabajamos con con la gente en adicción y le hice la lista de lo que hacíamos no porque por alardear porque de eso no se alardea es el trabajo que dios nos mandó para hacer entonces le escribir le invito a que lo haga con nosotros más que estar criticando nos le invito a que a que lo haga con nosotros porque hay momentos en que la gente critica el trabajo de otros y ellos no mueven un dedo por lo que hacen los demás acá pues este es Judas Judas critica el trabajo de los demás y él no hace nada por el reino lo que hace es robar este es Judas y el problema con la apariencia es que hace lo que sea para mostrar lo que desea entonces me llama la atención que Jesús aclara el que mete la mano en mi plato dice Mateo 26 ese es el que me va a traicionar acá en Juan la Biblia enseña que Jesús es quien quien moja el pan y se lo da y Jesús lo está diciendo el que yo le dé este pan ese ese es el traidor y Judas toma el pan como si nada toma el pan y sigue comiendo no es conmigo eso es sinismo no es conmigo no es conmigo que está hablando y cuidado cuidado porque hay momentos donde ya escuchamos muchos mensajes de Dios y decimos eso no es conmigo debe ser para la abuela debe ser para mi mamá debe ser para mi hermano uy apenas que le cae aquella uy mire que rico decimos hasta en la expresión en Costa Rica ahora que rico apenas para aquel es interesante porque Judas parecía que no era con él el mensaje y era con él directamente pero no era con él pero era con él o sea él pensaba que no era con él pero era con él esto pasa mucho a nivel de iglesia donde los músicos por ejemplo ya con ellos no es ningún mensaje en los llamados nunca pasa ninguno ya en los líderes en los llamados nunca pasa ningún líder porque ya he llegado a un nivel donde esas cosas pues tal vez es conmigo pero que me van a ver ahí pasando al frente cuidado 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 Dios nos habla a todos por igual absolutamente a todos tengamos un puesto ministerial este que consideremos de importancia o no aunque todos son importantes Dios nos habla a todos pero debemos dejar de lado este corazón y esta actitud de Judas que por un lado pues el hombre es cínico él ya siente que con él no es a pesar de que es con él directamente yo reconozco en mi vida que tengo algunas actitudes que necesitan seguir siendo golpeadas orgullo a veces brinca cuando menos lo espero pero no digo no 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 es orgullo si se llama orgullo a veces brinca y no le voy a decir porque estoy seguro que es orgullo pero lo es y a veces se sale y a veces defiende uno lo indefendible y a veces pasa 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 que uno tiene actitudes feas actitudes groseras que que no deberían ya estar allí pero bueno es parte de él con lo que luchamos muchos de nosotros entonces por allí cuidémonos porque este tipo de actitudes son actitudes de aquellos que podrían terminar traicionando hablemos de la tercera actitud vive una vida de egoísmo cuánto me dan y les entrego a Jesús dice Mateo 26 cuánto me dan o sea sencillo estoy dispuesto a cambiar a Jesús por lo que sea concierto con con no sé quién y ya se cambió a Jesús verdad de salida con amigos y había una actividad importante para buscar de Dios de fin de semana un congreso hay no ya se cambió por una salida con los amigos partido de fútbol y ya se cambió el señor por un partido de fútbol es lo mismo cuánto me dan y les entrego a Jesús que me dan que me genere placer emoción y adrenalina y les cambio a Jesús pero inmediato verdad carrera de ciclismo y se acabó yo creo que todas estas cosas se pueden hacer podemos salir con los amigos y podemos andar en bici que a mí me gusta y podemos ver un ratillo tele y podemos ver un partido de fútbol que bonito es vivir digamos la vida normalmente no obstante cuando alguna de las prácticas las cambio por buscar al rey mire ya se volvió un problema estoy entregando a Jesús por cualquier cosa y acá pues este egoísmo pues se podría determinar como un inmoderado y excesivo amor por mí mismo lo que quiero mi propio interés sin cuidar la relación con Dios un excesivo e inmoderado amor por lo que yo quiero ese es hedonismo verdad en busca del placer por el placer no importa el precio una sociedad hoy vivimos así la gente busca el placer por el placer y antepone a los deseos de Dios su sexualidad y antepone a los deseos de Dios sus metas sus logros su vida es todo lo contrario el evangelio Jesús dijo primero soy yo antes que papá mamá primero soy yo antes que los sueños personales primero soy yo antes que el dinero primero soy yo y siempre primero será Dios cuando cumplamos ese orden se cumplirá la promesa busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán más cosas serán añadidas y como termina Judas traicionando tiene un corazón traicionero yo le pido a Dios que de verdad Señor no permitas que mi final de carrera sea traicionando permíteme que mi final de carrera sea cruzando la meta con los brazos en alto a pesar de los moretones a pesar del cansancio que mi meta se termine cruzando con los brazos en alto y al final debe ser nuestra oración que nunca se hallen nosotros Señor algún vestigio de un corazón que traiciona dice la biblia en mateo 26 también y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo porque le pasó esto porque un traidor es una persona en quien satanás haya casa un traidor es una persona en quien satanás haya casa hogar haya casa encuentra casa y desde el momento en que toma la bendición de Dios el pan que Dios le da en la mano en ese momento dice la biblia entra y permitió él permitió que el enemigo entrara a su corazón amados vamos a orar y vamos a pedirle al Señor guarda mi alma y enséñame a tomar decisiones sabias prudentes para honrar tu nombre toda mi vida guarda mi alma y enséñame a buscar primero el reino de Dios y su justicia porque sé que todo lo demás Señor vendrá y tú lo acomodarás guarda mi alma para entender que tu reino es primero por sobre todas las cosas y que te busque como debo buscarte no como este discípulo que se llamó discípulo sino de verdad una búsqueda la auténtica que nace de un corazón agradecido entregado a tu gracia y a tu verdad hoy Señor nos unimos para orar oramos primero dándote gracias Señor porque ha sido bueno con nosotros pedimos perdón de todo corazón por nuestros errores por nuestros pecados porque cuando leemos esta historia nos podemos sentir identificados con algún momento en que te hemos cambiado con algo por algo en algún momento donde nuestra motivación ha sido otra en algún momento donde estamos tan cerca de ti pero tan lejos porque emocionalmente no te buscamos o lo que sea hoy te pedimos perdón de todo corazón queremos hacerlo bien Señor queremos mirar a la cruz y darte gracias porque nadie en la humanidad ha podido hacer lo que tú has hecho Señor morir por nosotros pecadores hoy te pedimos hoy te pedimos de todo corazón que guíes nuestros pasos que libres nuestro corazón del mal del maligno de las trampas Señor que nos hagas ver con cuidado el camino que debemos caminar con tu luz que nos alumbra que nos enseñes Señor siempre amarte como tú lo mereces como eres digno de ser amado gracias Padre gracias Padre por la familia que nos has dado gracias por el alimento en la mesa y gracias porque hoy nos das fuerza para enfrentar el día hoy queremos comenzar con tu bendición con tu misericordia y con tu gracia hoy queremos comenzar este día dándote honor Señor porque has sido fiel hasta hoy y seguirás siendo fiel hoy queremos suplicar guarda nuestra familia nuestros hijos guarda las cosas que nos has dado pero por sobre todo guarda nuestros corazones que sean corazones sabios íntegros que sean corazones que a pesar de que a veces fallan Señor porque todos aquí fallamos lo intentamos una vez más y otra vez más y otra vez más para tu nombre nos unimos en nuestro Señor Jesucristo para orar por la vida Señor de toda la gente que hoy escribe aquí en este chat Señor te suplicamos por la vida de Ingrid Ramírez te suplicamos por la vida de Maricel Valverde y por Ingrid Rodríguez te pedimos por la vida de Arcelia Viales Señor en el nombre de Jesús que quites de nosotros de todas las actitudes negativas oramos por Cindy Álvarez Fortaleza Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Señor oramos por Yuselia Acevedo que guarde su alma y corazón por Jessica que le des sabiduría paz Señor que le ayudes a honrarte siempre oramos por Brice Señor por Samuel Abraham para que tú le proveas Señor de trabajo y un trabajo estable oramos por Olga Lidia Señor por Carolina Arguello por Coco Señor en el nombre de Jesús por Diana Señor oramos por Floribet Valverde por Esther Señor que escribe examina mi camino y muéstrame Señor si hay camino de maldad oramos por Gisela Angulo para que guarde su alma por Cintia Montero Señor por Freddy Chinchilla pedimos en el nombre de Jesús por María Collado por Maricel Valverde por Dolly Ramos Señor oramos por Anayansi Rodríguez por sabiduría para su vida por Eli Sandoval Señor por Esther por Gretel Porra Señor oramos por Alejandro Fonseca en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Pedro Fonseca en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret pedimos Señor por Marielos Gómez por Delia Valverde por Rebe Chacón Gisela Angulo pedimos por la salud de Francini por Maynor Segura por Gabriela en el nombre de Jesús oramos Señor por Yamilé Herrera María Vargas Sassi y Domínguez oramos por Ana Virginia para que su fe no falte por Marcela Señor por por paz y restauración y te damos gracias en esta mañana por tu presencia por tu amor y por tu cuidado en el nombre de Cristo Jesús amados Dios me los bendiga dos cosas vamos a regalar unas Biblias para los fieles que se quedan hasta el final todos gracias a Dios y importante mañana voy a hablar acerca de la fidelidad perdón acerca de el corazón traicionero en el amor en el amor entonces vamos a darle una Biblia hoy a Marcela Calvo si repito nombres me avisan porfa para repartirlas a otras personas a Yamilet Herrera Calvo también Gabriela Fernández este y una más a vamos a ver acá a Gretel Porras si algún nombre repetí me avisan pueden llamar hoy después de las 8 al 22 50 4 9 6 3 aquí quedan sus nombres grabados y se les va a regalar una Biblia de estudio un gran abrazo Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes así que se les va a regal Incluso